¡Hola chicos! Bienvenido a nuestro episodio número 15, nuestro quinceañero. Así que tenemos invitados muy especiales para ustedes, tenemos a Renato, a Katy Hume, a Fernando Flores, a Huarte Cardarelli, a Silmer, a Juan Diego y a Swir Sota. Así que vamos a hablar un poco de ellos, de los quinceañeros de nuestra época, aunque no somos tan viejos, pero un poco diferentes a la actualidad. Las verdaderas fiestas, no mentiras. Las verdaderas fiestas, las verdaderas historias. ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos chicos! ¿Qué tal, Lola? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué emocionados chicos! Los veo muy pilas el día de hoy. Creo que les falta... Creo que recién están llegando a la fiesta. No es como cuando ingresan... Ingresan, no ingresan. Ingresan, no ingresan. Sí, tal cual. Siempre más como tímido, después ya te se desenvolve, ¿no? Con el alcohol ya empiezan a soltarse. Lo peor es cuando llegaste al genero y no quería sentar sola, pues. Claro, palta. Espérame en la puerta, en la puerta para entrar juntas, pues, ¿no? O sea, si no, no podías entrar al fin, se quedaba palta, sentar sola. Todas las miradas, ¿no? ¡Ay, mira qué vestido! ¡Ay, no, mira cómo venido! Se ha maquillado, se ha hecho esto, ¿no? El peinado, la pierna. Ahí, ¿se depiló o no se depiló? ¿Qué? Bueno, tenemos que aplicar información. Sí. Hay más chicas que chicas, pero hay que asincerarnos. Eso es lo que pensamos a veces las chicas. Katy está entrando en un cuadro de risa. Eso no tenías que revelarlo, cariño, ¿no? A ver, Walter, cuéntanos, en Argentina, ¿cómo son los quinceañeros? No, sí, ahí, vos empezás a ir a los cumpleaños de 15, obviamente, cuando estás en la secundaria, donde yo vivía, donde crecí, por supuesto, en la esquina de mi casa había un salón de eventos. Entonces, cada vez que empezamos a escuchar música tipo 12 de la noche, me contaba con mis amigos del barrio que éramos unos 6, nos cambiábamos y nos colábamos ahí en los 15. Creo que tengo más 15, he sido montones. O sea, ahí vas más de colado que por el lado. Sí, te juro que hay más de colado, pero, o sea, vas de colado, creo que en un sentido porque te conoces un poco. Siempre te encontrás a alguien que te hace entrar, ¿me entendés? Entonces ya te metiste a la piel. Katy, tú tuviste tus 15. Cuéntanos, ¿cómo fueron los preparativos? No, como trabajaba en un colegio, entonces agarró y le dijo a un alumno, oye, ¿tú quieres chamellano? Y pues ya, me voy a poner notas. Y ya fue, si escogió a un alumno y mi papá que le parecía que daba para la talla, porque también tenía que ver, pues, si yo voy a poner tacos, no voy a ser uno más bajito que yo, ¿no? Y ya fue, si fue chicos, ya puedo ser, voy a chamellano. Ya, pues, y con él necesitaba el baile, que era lo más importante, ¿no? Porque para que no te quise los pies, ¿no? Después los preparativos del quinceañero, bueno, no estuve muy metida, porque además eran mis papás, ¿no? Y estaban totalmente presionados, la comida, que no se emborraquen los chiquitos, ¿no? Porque teníamos 15 años, no podíamos tomar, ¿no? Control con el alcohol, ¿no? Control. Claro, no había nada para los que eran de los chiquillos, no podíamos tomar nada de alcohol, y todo era el cóctel sin nada de alcohol, ¿no? O sus bocaditos, ¿no? Full baileo. Fueron mis amigas también del colegio, todo, o sea, full diversión, pues, ¿no? Ah, ya, lo más trágico eran las gamitas, ¿no? Todas querían ser gamitas para soplar la vela, pues, ¿no? Las quince velas, y era una pelea entre algunas amigas. Bueno, que yo quiero, que no, tenía que conseguirles pareja a ellas para que caminaran, pues, ¿no? Era una tragedia. Ay, no, yo quiero ese chico, eran peor que yo. No, ni yo había elegido un chambelán y ya quería elegir al chico. No, no, eso creo que fue para mí lo más complicado. Lo más complicado fue eso de las gamitas. Y me acuerdo que todos bailábamos en fila, como si estuviéramos en formación. No bailábamos así, disparejo, como es en la discoteca. Todas en fila. En fila, en fila. Eran en fila, una fila larga. Si no alcanzabas la fila, armabas otra fila larga. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te parecías que estabas en el colegio? Estabas en el colegio. Ah, información. Un metro de distancia, a la derecha, adelante. Renato, ¿y tú? ¿Cómo eran los 15? ¿También te colabas? Bueno, no digo muchos 15 porque en ese tiempo no me gustaba mucho la formalidad. No me gustaba usar terno, claro, ropa elegante, ¿no? No lo sentí como. Pero algunos iban con camisa y sin corbata. En jean. Bueno, sobre todo los colados. Ah, bueno, pero también descuadradas, bueno, ya no era ni, o sea, peor, bueno, ibas a ir, ibas a pasar roche, ¿no? Pero, bueno, a los pocos que he ido, ya pues en el 15 de año todo era ya estar con las amistades, estar con las amigas, bailar, tomar todo lo que se pueda, ¿no? Y divertirse, sobre todo bailar, bueno, que es lo que me gusta a mí también, ¿no? ¿Y has sido chambelán alguna vez? Me proponieron, sí, pero no me gustaba, como digo, no me gustaba, en ese tiempo no me gustaban nada de las formalidades, nada de eso, ¿no? Me negaba de buena manera, pero... O sea, te botabas, en el largoteo yo, eras botado, botada. Botado aquí. Botadas. Si no es tu ambiente, como que... Chicos, un brindis. Un brindis por todos los episodios que se han realizado hasta ahora y por el número 15. Sí, y porque ustedes han sido parte de cada uno de ellos y ha sido todo un éxito, chicos, ¿no? Sí, así que salud, chicos. Ustedes, salud, salud, salud. Salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, salud. Agüita, nomás. Ah, tú estás re fuerte. Las oficinas que no han hecho llevar el trago, ¿eh? Claro. Ah, claro, ¿no? Si por los 15 al menos hubieran hecho llevar algo. Claro, pues una... Los oficios, los oficios. Una chelita al menos. En Italia, no sé. Claro, te comprabas un zig y repartías ahí en la moda. Para los 30. 15 por 2. Para los 30. Te va a salir más caro. Te va a salir más caro. Amiga, para los 30 ya cada uno va a tener su podcast ya. Pandiego, a ver quién... Bueno, la mayoría te conoce, tú eres DJ. No sé si cuando estaba... Bueno, era de nuestra misma promoción, ¿verdad? No, tú eres mayor por un año. Ay, carajo. Ok. Creo, creo, si es que no me equivoco. Sí, tienes razón. Sí, es mayor por un año. Sí, es mayor por un año. Pandiego, le has dado, le has dado en tu corazón de tal vez. No te vale. Y tú también eres mayor que yo, así que no digas nada. Oye, fuera, oye. Yo soy 93. Está ahí en el 92. Tú de este año y después llegó. Yo soy 93, pero del último mes. Igual que Fernández. A mí qué, a mí qué. A mí qué me voy a meter. O sea, estoy casi 94. Juan Diego, ¿te acuerdas de las canciones que estaban de moda? En ese tiempo, Pérez, clásicos de reggaetón. Gasolina. Old school. Gasolina, rompe, machucando, en su nota. Había también... Una canción que te haga recordar a los 15. Juan Diego, a ver tú. La canción de 15 años, Pérez, de Cristina Aguilera. ¿Era de Chayán? No, de Chayán es el vals. Un poco de vals. ¿Y cuál era? A ver, canta un poquito. ¿A quién le dices? Yo no soy cantante. ¿Esa? Esa, Pérez, esa, esa. Esa, esa, esa. Katy, tú, una canción que te haga recordar. Se dice, ahora siento en mi... Sí, sí, que estaría. Katy, tú, una canción. Gata fiera. Gata fiera. Ah, claro, pues sí. No voy a ver a los 10. Oye, Silber está saludando a nadie, hace caso. ¡Hola, Silber! Hay una, ¿cómo se llama? Ángel y Cris. ¿Cuál, cuál, cuál? Me acuerdo de Calimeño. Calimeño, vamos a ver. Ese es un clásico hasta la fecha. Mientras te vas acordando, vamos preguntando a Walter. Walter, una canción de los 15. Creo que yo soy de otro siglo, no soy tan chico. No importa, todo, vale. Vamos, dale, dale. Yo me acuerdo en mi época, cuando tenía 15, sonaba una canción de, a ver, a ver, Mariposa Técnicolos de Fito Páez. Mariposa Técnicolos. ¡Buenaza! ¡Hola, hola, 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 hola! Esa canción, la vez que sonaba en los 15, era, ah, estábamos todos los huevones, ¡eh, qué bueno! Saltamos como pelotudos. Y saltaba, se abrazaba. Sí, era la típica que se armaba el pobo, o sea, sí, todo el grupete, y íbamos todos con las chicas, y las chicas, bueno, siempre nos ignoraban, no nos daban ni pelote y terminamos cayendo al suelo o cualquier. Vino a Palma, este, dale, pelado, se vino la pachanga, es algo así también. Ah, sí, 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 es sencillo. Muy nacionalistas, como nosotros por ahí en música, ¿eh? Creo que ni existía el reggaetón en mi época, ¿eh? Olvídate, no había. No, no escuchaban reggaetón, salsa, cumbia. No, escúchame, es que cuando yo tenía 15, no, no, ni llegaba a la industria del reggaetón todavía, me parece, ¿eh? No, no, no recuerdo. Así que imaginate de la era que soy. Bueno, no, no. Walter, lo que quiero hacer, Karina, es hacerte sentir mal, creo que es el que... Es su objetivo, ¿eh? Me mató. ¿No hay reggaetón? ¿No hay reggaetón? ¡Ay! ¡Ay, yo me dijo que soy la mayor! Walter, por favor, entiéndeme, todos me dicen, ¡soyes del 92! ¡soyes del 92! Así me tienden todas las entrevistas. Y vos sos del 92. ¿Para qué? Yo soy nueve años antes que vos. Ya, chicos, ya. Ya más tres. Gracias. No, pero igual, Karina, tú entrevistas a pura gente del... ¿Cómo se llama? El 95, creo, para arriba. Chivolera, la chica, chivolera. Chivolera, ahí. Con tal que no llegues a las del... A las del 2000. ¿Qué es chivolera? ¿Qué es chivolera? Yo también, yo también. Sí, Mer. ¿Qué es chivolera? ¿Qué es chivolera? Sí, Mer, no te hubiese dado tarjeta. Pase, por favor. Gracias. A vamos a saltacunas. No, por Dios mío, no. No me conocen. Hace tres años que me conocen, vienen a hablar. Y recién he empezado. ¿Qué es chivolera? Amiga, no te pongas agresiva, por favor, amigo. Por eso. Salud, por eso. Salud. Salud, por esos recuerdos. Están tomando, por favor. ¿Por qué no vas a salir? Salud, sí, sí. ¿Qué tal, Walter? No, Walter, no estás tomando nada. Vacío, vacío. Walter, no, no nos engañes, por favor. A ver, se va a caer ya mi mate. Que se sirva, que se sirva. Ah, pues es maserado. Sí, pero en serio. Loco, chicos, no sé si estaban. Tiene más de un año esto, que ni lo habría. Imagínate cómo está. Es que para nosotros no... No hay problema. Mientras no te comas la fruta, no hay problema. Sí, mientras no te comas la fruta. Si te comas la fruta, y ahí sí te vas en lloro. Sí, una fruta, una fruta. Los chicos peruanos... Ustedes saben que ustedes nacen con dos hígados. Peruanos, asombrados. No creas, no creas. No creas, no creas. No creas. Ahorita Silmer va a caer. Hay uno que otro. Silmer, tú lo vieras en una fiesta, durmiendo en el sofá. ¡Oye, hable ahí! ¿Qué despacho a toda la gente? ¿Qué pasa? Silmer los ha invitado para destruirlos. Silmer, Silmer, una canción que te va a acordar a los famosos 15. Tiempo de vals. Pero no te aburría la ceremonia. Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Pero no te aburría la ceremonia. No, es que fui solo a una. No, a dos. ¿Dos 15 de tu vida? Claro, porque yo no... Yo soy un chico de casa, pues, ¿no? Antes, antes. Hasta que te va a la universidad. Hasta que no te ingeniería. Ah, ahí me malore. A veces se lo bautizan. Usted ingeniería, sobre todo. Ingeniería, por lo menos, primer año. Hígado uno, hígado dos. Oye, acá creo que... A ver, Diego, Renato, Silmer, Fernando, ingenieros. Muy bien, ¿eh? Borracho. Y Yajair también es ingeniera. Pero ustedes... Ah, cierto, Yajair es industrial, creo. Yajair acá, de la UNAM. Pero yo no se borracha, gracias. Soy la única. Qué hacer. Qué vergüenza. Pero yo estoy tomando mi eucalipto, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, tú cuéntanos una canción que haya marcado en los 15. No, ahí le marcó esa de Agente, Agente. Ah, por eso. Lo atrapé. Ah, estás bravo, allá. Ay, ay, ay. Por eso, salud, salud, chico, salud, salud. Salud, salud, salud. Por eso. Están empilando, allá de eso. Tú quieres sacar a trato de salud para que se te ha entrado. El día de la carrera que saliste. Salud, por favor. Trato de Silmer, salud. Salud, ya se está poniendo bueno. Síganme. Cati, Cati, no te estoy creando. Ay, a ver, te estoy con el colecto de famoso Michelle. Está soplando, ya lo más. Cati, no te estoy tomando. A ver, chicos, una anécdota que hayan pasado en los 15. Cati, alguna anécdota que quieras compartir. ¿Te has caído? No, creo que, bueno, creo que sí, no yo, pero sí se han caído algunas amigas. Creo que hay una parte donde las ingenieras, creo que, así como las... Las novias lanzan, lanzan el buquete, creo que las... Ah, para que bailes con el chambelán, ¿verdad? Ah, ya, 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 sí, eso es. Claro, ya había unas... El vasito. Las que se lanzaban, pero había, había... Claro, pues había unas que ya pues morían, creo que por el anillo, que se dio y... ¿Qué? 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 Lo tico te quita el sueño, ¿eh? Con ajo y con cebolla. Salón, salón. Ajo, quidón, cebolla. Para batido. Llegó el momento publicitario. Emprender con Jambal es... Disfrutar de lo que te gusta. Disfrutar de un negocio digital. Diez minutos siendo influencer. Diez catálogos enviados. Tres stories en Instagram. Tres nuevos clientes. Cinco asesorías virtuales. Cinco fragancias vendidas. Tres horas de repostería. Tres pedidos entregados por Jambal a tu cliente. Quince minutos de capacitación Jambal. Quince tips nuevos de venta online. Treinta minutos entre amigas. Treinta pagos virtuales para ti. Con Jambal, vendes online. Asesoras desde casa. Ganas lo que quieras. Y todo sin moverte de casa. Emprender con Jambal es... Emprender a tu manera. Llega a Zona Libre Mapaza Groups. Empresa dedicada a importaciones directas. Ofreciendo productos a precio justo. En Facebook, búscalos como Mapaza Groups. O contáctalos al celular 937-795-583. Y dentro de los productos que ofrecen, tienen los IMPOT. Y puedes obtener un 10% de descuento con el código de Zona Libre I12. Y obtén tu cupón de 10 soles en la compra de un smartwatch con el código Zona Libre W26. Sé parte de la reactivación económica del país y no te olvides de exigir tu boleta o factura. Gracias Mapaza Groupsac por ser parte de Zona Libre. Retomemos la entrevista. Dentro de sus anécdotas, pueden entrar los agarres, por favor, chicos. Oye, Jaira, ¿tú puedes hacer de los 15, ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los agarres? O ingenieros. No, ustedes están de colegio. Ustedes son los ingenieros. ¿Hace tiempo todo en colegio? Ay, por favor, van a decir que no. Jamás, jamás. No los creo tan santos. A ver, Fernan. Oh, Fernan. Sí, Fernan. Se fue al baño, se fue al baño. Juan Diego, a ver, tú, una anécdota que tengas. Ay, hey, Fernando. Fernando, me invito a la charla. No, no, nunca. Se es borrachado. ¿Qué? Ahorita va a llegar. Enseñero no, pues, porque no era trabo, trabo. Fernando, cuéntanos. ¿Qué estás tomando? Ah, whisky. Guau. Juan Diego, a ver, una anécdota que te acuerdes de tus 15, o bueno, de los 15 de tus amigas. Es el trapo. Es 15, lindos. Mucho. Karina, ¿qué pasa? Me imagino bajándote de las gradas. Y eso que me has invitado ahorita, nomás, ¿qué hubiera sido? Ya me voy dando cuenta que los he invitado para destruirnos, o sea, no. Sí, sí, sí. Se está haciendo tranquilo. Ella, Magdalena, que guau. Ella nomás está armando su fiesta, creo, no, no. Antes de continuar, chicos, salud, salud, salud. Katy, ¿qué pasa? Salud. Ya se está durmiendo, Katy. Y Katy, Katy no está hablando. Katy está rellenando de té esa botella. Está tocando así como la sopaña, está saclando. ¿Por qué estás así? Está sacando. Hace rato creo que se acabó esa botella ya. Sí, ya está caliente y hay esa cerveza ya. Se que voltea, Katy. Se que voltea. Silber, Silber, quiero ver. La fruta, Walter. Estamos esperando la fruta. No, no cómelas. La fruta, no. No, no, ya. No hagas eso para comer la fruta. La fruta cómetela cuando hagas un asado. Ay, sí. Sí. Fruta, 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 fruta. Como dicen acá, yo soy muy pollo en este sentido. No, no tengo, no, no, no tomo. O sea, como no suelo tomar, me dio a comer la fruta. Nada, me empezó a la huevada. No, no, no. No, no, no. Entonces, tranquilo con esto. Eso, eso es la rating. Esa es la idea. La rating. Ya sabía qué iba a decir Karine ese. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? O sea, todavía se, bueno, en mi época un amigo sí lo celebró. Es muy raro, pero sí también lo celebró. Él lo celebró, su 18, su familia. Claro, yo, por ejemplo, tuve mis 18. Yo, se juntan. Es como vos decís, Silmer, creo que fuiste vos. Te lo celebran. O sea, no es que vos lo organizás y que tus viejos se gastan la plata en un salón. No, boludeces. O sea, van tus amigos del secundario, amigos del barrio. Se juntan todos y te llevan y te dan una fiesta. Van flacas, se pudre todo, todo borracho. O sea, es otro level. Otra cosa. No es como la chica del 15 que es más formal, ¿me entendés? Claro. Es que los 15 más... Te cortan el pelo. O sea, te cortan el pelo. Te tiran huevos. Te tiran la pintura. Sí, te hacen mierda. A mí me hicieron mierda el pelo. Tuve como tres meses con el pelo quemado. Fue un bajón, pero nada, la pasás bien. ¿Cómo que quemado? ¿Qué mal? De los cachimbos los he tratado así. No, lo que pasa es que... Con mucho tierra le he echado, pero... Pero, ¿lo celebras en tu casa o...? En mi caso, sí, fue en un local de un amigo, entonces fueron todos para allá. Otro día te sacás tu licencia de conducir. Para ir en combi. Para ir en combi. Pero tienes la licencia ahí. Salud, pues. Salud, salud, chicos. Salud. Salud. Yo lo estaba acabando, amigo, lo estaba acabando. Así estaba, sí, así estaba. No tenías un whisky. Es un guardado, decílme. Whisky tiene Fernando. Fernando, ¿estás tomando? Está, acá está. Sí. Oye, me he echado mucho, está muy oscuro. Este es el verdadero. Ahí está. Este es el verdadero. La palabra clave es quinceañeras. Después de los quinceañeras que llegaron a asistir, ¿cómo así llegaban a sus casas? ¿A qué hora llegaban? ¿Cómo llegaban? ¿En qué llegaban? Yo personalmente tengo dos tipos de experiencias, porque mi primera experiencia en los quince fue cuando estaba acá en Moquegua. Mi mamá hasta la una nomás me dejaba salir. Y la segunda experiencia que yo tengo es cuando me fui a Arequipa a estudiar colegio militar. Que ahí sí salíamos, pero salíamos porque o nuestros profesores o los militares mismos nos llevaban a hacer de chambelanes, para hacer el cruce de espadas. Y ya puede ser otra nota, porque ahí te tenías que quedar y sí, no tenías que ser roche, no tenías que tomar. Nos hacían trabajar ahí. Claro, nos hacían titularmente trabajar. Pues no, nos decían, ya, este fin de semana, este, ¿van a participar en esto o les meto cincuenta puntos? Para que no salgan. ¿Cómo es? Ya, mi habitación salía, y a mí llamando a mi mamá, no, mamá, este, este, tengo trabajos, no voy a Moquegua, le decía, es semana de plata. Pero nunca disfruté los quinceañeros, porque para mí las fiestas siempre me parecían muy raras. Hasta cuando ya después, este, ya de años, ya en la universidad, me invitaron, pero ya sí a quinceañeros de mi familia, que ahí sí lo disfruté porque se reúnen todos tus primos. Claro. Y si hace una fiesta y ya puedes tomar, tienes más de dieciocho. Yo personalmente los quince los he disfrutado ya después, a los veinte años, nueve años, pero quince es de otras personas. ¿Y a ti? ¿Cómo terminaste a tu quinceañero? O sea, los quinceañeros eran chéveres, o sea, sí he ido, he bailado, todo chévere, pero en realidad sí que, o sea, es que aparte como era bien estricto, como que tenías que llegar a cierta hora, dos, tampoco bebía. O sea, no, pues digo, o sea, sí me divertí en los quince, son bien divertidos, pero así que full diversión o anécdotas, no tengo tantas. Más cuando ya he sido mayor en la universidad, ya, y mis primitas o ciertos conocidos hacían un quinceañero, iba y ya era más chacota, pues ya, otra cosa, por alcohol, otra cosa era, pues, ¿no? Filmer, Filmer, tú, una anécdota, ¿cómo llegabas a tu casa? Me imagino que trapo, trapo, porque ya todos te conocemos, así que no, no mientas. Uy, era bonillo. Ya les he dicho, ya les he dicho, Karina nos ha invitado para destruirnos, ¿sabes? No te defendemos nosotros, no hay problema. Yo no tomaba mucho, yo era tranquilo, pero ya les dije a ella. Yo llegaba, en la época del colegio, lo más tarde que ahora he llegado a mi casa, dos de la mañana, sano, pues, o sea, tampoco tomaba mucho, ¿no? Pero parada, después de la parada, ya me acordé ya, después de la parada. de la parada, o antes de la parada, también. ¿Dabas un parcial? Lo dabas bien, te ibas a celebrar. Nosotros pasamos en ingeniería, yo no, contabilidad no, no sé, asistina creo que tampoco, yo me ingeniería. Mira, también, también confío. Es que ingeniería es normal, o sea, si es que en secundaria ya tomabas, o sea, tú empezabas tomando pisco. Llegas a la universidad y aprendes a tomar cerveza. En la universidad se aprende a tomar cerveza. Ah, eso sí. Porque, o sea, es todo, ya después ya aprendes a tomar los otros tragos. Lo que sea, lo que entre. Vodka, la chichavaya. ¡Hala! Y los del UNAM me enseñaron a tomar chichavaya. Oye, eso marea, ¿no? Al toque. No, es que es, o sea, no, no, no marea. Es como un refresco, te lo tomas, te lo tomas, te lo tomas de ahí, párate a ver. Y cuando quieres parar, si quieres caminar, tu cuerpo está así. Yajara dice que sí, porque los del UNAM toman eso, la mayoría de la UNAM toma chichavaya. ¿Walter con chichavaya has probado? No, yo llegué hasta la chicha de Jora, ahí, y ahí me quedé. Sí, pero eso te tira el suelo. Sí, y está casi igual también. No, no sé qué es, no, no, no sé qué es. No, pero sí, sí es peligroso, o sea, no. No peligroso, sino que te asusta, te puede asustar. ¡Salud! ¡Salud! ¡Walter, estamos esperando la fruta! No, no seas mala. Pero es una. Pero es una. Mujer, tú deberías poner una fruta ahí, más bien, ahorita. Ok, ya, pues, chicas, bye. ¡Qué, por los demás chiquita eres! Danos el placer. Ahí va, ahí va. Hay que me han ido, que es más cómplice. Está negro, está negro, es que onda. No, no solo muerden, no, 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 claro. No, no la mastiques. Sácale la pepa y cómetela. No saborees. Sí, no saborees, viejo, no saborees. Como pollo, como pollo. Tenés razón. Pero sácale la pepa, no te vas a comer con pepe todo. Ya se lo pasa a pepe y todo. Pepe y todo ahorita se lo pasa. ¡No lo sientas, no! ¡No lo sientas! ¡Pásalo, pásalo, 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 viejo, pásalo, pásalo. Pásalo, vaya, Dios. Ahora sí, ya toma pura agua, no más ya. No, más tiques, no, no pasa nada. La iniciación de Walter con él. Lo saboreas y ya. Cinco minutos ya va a estar ya. ¡Cali! ¡Eeeeh! ¡Bravo, Walter! ¡Bravo, Walter! ¡Guante, Walter! Gracias, amigos peruanos. ¡No, hasta madre! Siempre he sido re maricón con esto. En mi lado, maricón. No, pero estás en tu casa, no va a pasar nada. Aparte está Eva, te va a cuidar. Walter tiene miedo a Eva. Creo que es eso también. Claro, pues, chicos. Por eso le estoy diciendo una cosa también en la cama y otro en el mueble. No, no, la negra está con su... Escuchame, está con su serie de Netflix. Olídate, se queda hasta las 4 de la mañana. No se dan ni cuenta que yo estoy, así que... No te tranquilo. Karina y a Jaira, que tomen, porque no están tomando nada. Sí, yo hace rato estoy que no los veo, ¿ah? Eso, ¿saben qué es eso? Eso es un jugo de piña, una gelatina. ¿Sabes? Es un jugo de piña, una gelatina. Quiero verle la cara a ver cuando tomen, a ver si es trago o no es trago. No, quiero ver la botella. La botella. Ya, jugamos mejor el yo nunca, pues. El yo nunca es más... Esta historia continuará.